Los trabajadores colombianos reciben la prima de servicios que dinamizará la economía nacional. A partir de la fecha, las empresas tienen cinco días para hacer el pago de este incentivo. Diez billones de pesos será la derrama económica que dejará desde hoy el pago de la prima de servicios, lo que representa un crecimiento de 4,8 billones respecto al 2020. 8 millones de trabajadores en Colombia van a recibir su prima por esta época del año. Calculamos que en promedio tienen unos ingresos del orden de los 2 millones de pesos. El comercio espera que gran parte de esta derrama le favorezca, especialmente en la compra de vestuario, tecnología, categorías como servicio de transporte o alojamiento. El 57% de los comerciantes en Antioquia nos han manifestado que esperan este año ventas mayores con respecto a las ventas de igual mes del año pasado. Entonces, obviamente que hay una dinámica en el consumo, el consumo se ha ido reactivando. De incumplir con la fecha límite de pago de la prima, el 20 de diciembre, la multa para la empresa es de hasta 5.000 salarios mínimos vigentes.